Diego Aravar también ha hablado sobre lo de Paz Padilla, de que ha aceptado el dinero y ha vuelto con ese contrato de volver a Sálvame y todo tenerlo igual como antes. La única diferencia que tiene de antes es que tiene el bolsillo con mil millones más, o sea, más lleno. Yo pienso que es una cantidad razonable por la que una puede pensárselo dos veces. Y bueno, ella se ha mantenido en su línea, han venido y se han rebajado los demás. No sé, yo tampoco no veo el problema. Lo único que sí que lo que no haría es volver a Sálvame, con lo que le han hecho todos los compañeros que no se han preocupado ni por ella. Paz por Paz Padilla se vende. Paz Padilla tenía que haber llegado a ese acuerdo para estar otra vez con el mismo contrato. Lo que han hecho es retomar ese contrato. La echaron, la vapulearon públicamente y ahora de buena primera llega un contrato. Eso sí, íntegro, íntegro. Sí, una bajada de bragas, pero hasta, bueno, yo he dicho antes, hasta la rodilla, yo creo que hasta los tobillos. Aunque suene mal. La noticia que cuando Superviviente, cuando estaba arrancando Superviviente, cuando empezaron en el trión de Superviviente, la primera persona que tenían encima de la mesa era Fidel. La primera persona que tenían y después hacer las tramas alrededor de Fidel y tal. Y yo he tenido que escuchar y soportar muchísimas críticas porque yo dije que de momento que le llegó ese papel a Mediaset, a la planta noble, Mediaset dijo que no quería ver a Fidel ni en pintura. Palabras textuales mías. Pues esas palabras fueron muy criticadas por muchas personas. No lo quieren ni ver. Ahí es verdad que hay una parte que no llegamos a saber, porque yo no llego a saberlo, que es la parte del por qué siguen ahí RQR. Pero está claro que la nueva dirección de Mediaset, aunque no mande mucho todavía, porque en el contenido no manda, la nueva parte de Mediaset lo que está mandando es en esto, en el dinero, que es realmente lo que importa. No en el contenido, pero es verdad que una de las cosas que pusieron encima de la mesa, oye, no podemos seguir con esta locura de partir a España en dos, ¿no? Porque yo no sé, mira, la nueva producción del programa, que lo va a realizar Unicor, que es la productora de Ana Rosa Quintana, yo personalmente creo que muy pocas caras, yo creo que ninguna, pero si hay alguna cara que repiten, van a ser muy pocas caras, de las personas que hay ahora mismo en Viva la Vida. No tendría sentido hacer otro programa con los mismos colaboradores, vamos, a mí no me cabe la cabeza, no tiene ni pie ni cabeza. Yo no te digo que todo sea nuevo, a lo mejor algunos pueden repetir, pero no sé, no sé si Ana María Aldón va a seguir en ese programa. Lo que sí está claro es, si no está en Viva la Vida, no, en el programa nuevo, que se llamará Viva el fin de semana, no lo sé, terminan salvando con estos datos que están haciendo ahora mismo, sí, ahora mismo aguanta ese programa, porque es un programa de cuatro horas, bueno, de tres horas, realmente el Naranja es un programa de tres horas, no es una audiencia, no es una buena audiencia, pero tampoco es una audiencia mala, mala, mala. Eso hay que reconocerlo y esa es la realidad. Si queremos decimos las cosas que no son, pero esa es la realidad. ¿Qué os ha parecido? Yo, como siempre, os pido dejar vuestros comentarios aquí abajo, dar muchos me gustas a este vídeo, que es muy importante, y sobre todo suscribir a todos los que no estáis suscritos. Os espero en el próximo vídeo.